Mi comunidad, ¿cómo estamos? Y hoy vamos a ver el tema de realidad virtual en The 5 Render ¡Manditos! ¡Manditos! ¡Vamos a comenzar! Cosas que vamos a usar, obviamente, es un visor de realidad virtual En este caso yo uso el Lenovo Explorer Pero las generaciones actuales, los que más he recomendado es el Quest 2 o el Quest 3 Ahora actualmente son de Meta, los MetaQuest 2 o MetaQuest 3, los pueden conocer El MetaQuest 2, creo que en un inicio era Oculus Quest 2 O sea, ya saben que Meta compró Oculus Nada más para tener en contexto, no son como los mejores costo-beneficio actualmente Hay unos más caros y hay unos más viejos que son compatibles, obviamente Pero estoy hablando de lo que venden actualmente en el mercado Nada más se nos pueden encontrar los MetaQuest 2 o MetaQuest 3 Y se van a hacer muy buen costo-beneficio por lo que puedes hacer con ellos Siempre, de momento, para estas aplicaciones los debes usar alámbricamente Porque estos visores puedes usarlos inalámbricos Pero son para otras funciones Pero para el computador, tengo entendido que solamente debes hacerlo alámbricamente Porque una, en algunas cosas se pierde mucha calidad Y en este caso de D5 me parece que solamente funcionan alámbricamente Igual que el tema de Conexcape, también funcionaría de esta manera, alámbricamente Vamos a ver un poquito, ahorita les voy a cambiar la cámara Perfecto, nada más quiero que vean aquí un poquito De el movimiento Cómo se mueve la cámara Porque ves que el tipo de captura, lo que ustedes están viendo en pantalla O algunas cosas No es tan igual como lo ven aquí Es mucho más nítido cuando ya lo estás viendo en vivo En túnel visor Que esto Normalmente son los mandos para avanzar, etc Pero tú puedes ver todo Obviamente con esto puedes caminar No es como una foto 360 que nada más gira así ya Con esto Si tienes un espacio grande, obviamente Igual me imagino que pasa con los MetaQuest o cualquier visor Dependiendo del largo de tu cable Tú puedes caminar en la misma habitación sin ningún problema Y sentir todo lo que está ahí Bueno, aquí están esos, ¿no? Ya tenemos esta aplicación Luego les comentaré qué aplicaciones yo descargo Fuera de Porque hay veces que te puede detectar automáticamente los visores De este programa Y hay veces que no Voy a darle tanto en... Bueno Sí Vamos a apagarlos hartito Vamos a abrir D5 Render Decidí usar ahorita un archivo que no tiene mucho peso ¿Vale? Para ver que no tengamos los problemas de versiones anteriores Es un departamento ¿Vale? Es grande pero obviamente no tiene nada de contexto No hay nada más que La pura planta sencilla del departamento Nos vamos a ir a la parte de aquí arriba Y tenemos ese dibujito que es un visor 3D Es el que vamos a dar click Para entrar Creo que por fin lo han logrado Quiero que entiendan que no es lo que se ve aquí Aquí se ve completamente diferente Bueno, antes de eso quiero ver aquí Si me detectan los mandos Sí, me lo detecta Sí lo puedo ver ¿Vale? Ya, me muevo sin problemas con esto Fluido Fluido Por fin es fluido No es lo que se ve aquí O sea, esto no Aquí se ve súper fluido Pero por fin Ya no hay peso en el software Pero aquí se ve súper bien Súper bien Los que ya lo hayan probado Me van a dar la razón ¿Vale? Y listo Ahora sí quiero que lo vean Lo nítido que es Automáticamente le di otro click En la parte de abajo No sé Y me mandó a esta ventana Donde ya se ve en tiempo real De la propia software D5 Te saca Con escape vuelves a entrar Al programa O sea, si quieres volver a editar Pero vean qué fluido es Vean O sea, aquí ven el visor Para que vean que sí estoy en tiempo real Y con el mando Solo detecta uno No detecta los dos controles Los dojo sticks Solo uno Ahí está Y solo te sirve para moverte O sea, puedes avanzar En caso de que tú no quieras caminar Porque tú puedes pararte Y ver todo Y caminar como mencioné Y se ve brutal Si sientes que puedes agarrar las cosas Y te bajas Ok Obviamente háganlo con precaución Si van a estar de pie Pero Pero me ha gustado Este es un proyecto Que digo Está detallado Pero no es grande Estoy muy cerca de esto Si sientes que lo puedes agarrar Está bien cool Está bien curiosito Muy bien logrado Podrían mejorar El tema de brillos Porque es lo único Que siento que no están Haciéndolo al 100 Los reflejos Brillos y reflejos Eso podría mejorarlo En la tele Se llega a notar Que sí hay un reflejo De la luz Pero Pero me gusta Me gusta Me gusta Si puedes tener la experiencia Para tus clientes Para las personas Vamos a probar ahora Pero vean Si se ve fluido Espero que se lo alcance A ver ahí en la cámara Y obviamente Estoy grabando la pantalla Para ustedes Se ve Estupendo Vamos a probarlo Ahora sí Con nuestro proyecto Del curso Muy bien Ya tenemos El archivo Ya pesa algo Ya pesa Ya no está tan fluido Como antes Pero bueno Le modificé unas cosas Al modelo Como abrir Esta puerta Va a abrir esta puerta Y quiero que Abramos Los canceles Por lo menos este Vale 1.4 Listo Para poder salir Como querramos Bueno De una vez los dos 1.5 Perfecto Más eso Y Vamos a darle clic Aquí Para que actualice Muy bien amigos Pues ya Tenemos aquí Ya abrió Ya está vinculado De alguna manera Pero bueno Vamos a desvincular Realmente No nos importa Esta parte Ya podríamos Si queremos Cerrar Sketchup Listo Ya tenemos aquí Abierto todo Vamos a bajarnos Un poquito Y quiero Ver Esto sí Sentir el peso Como todo el poder Del software Vamos a darle clic Y ver si este tipo De proyectos Están más detallados Más complejos Son posibles Y ahí ya podremos ver El verdadero poder De esta Nike Si no Aquí va a quedar Si ya Tarda mucho En renderizar Tendría que Eliminarle Muchas cosas Si es muy pesado Muy pesado Muy pesado Realmente Aquí si no Como lo ven en pantalla Como está viendo Es como está en tiempo real Muy pesado Realmente Tendremos que quitarle Muchas cosas De vegetación Etcétera Pero bueno Si fue un avance Con el otro Programa Modelo Que vimos Fue un gran Gran avance Ahora sí que Yo tengo una 40 Tenderte ahí Vamos a salirnos Escape Presionan escape Y se sale Vale Y ya No hay mayor problema Pero los que utilicen Por ejemplo Una 40 Dejan en los comentarios Que tal les ha salido Voy a hacer Una prueba Con la casa Pero vamos a A quitarle el peso Y a ver Que tal Reacciona realmente Y ya les digo Ahorita Vale Perfecto Ya he Terminado De vincular Obviamente Está sobre esto Le quité Todos los muebles Que estén arriba Oculté La La vegetación Vale Y ver si De esta manera Responde Responde Distinto Vamos a hacer Una segunda prueba A ver Que tal Siento que igual Se va a trabar Un poquito Un poquito Mejoró Pero no Sigue Se traba mucho Y yo siento que Va ligado a la vegetación Donde prioriza mucho Es la parte del pasto Y eso Es lo que Está tardando muchísimo Amigos Pero como vieron En un Proyecto Como el de Departamento Es muy fluido Vale Si o sea Si fuera lo que menciono Oye Te hice otro archivo Ok Vamos a desvincularlo Listo Vamos a desvincular El de Sketchup Y Esto O sea Si es como Tocamos esto Lo elimino Elimino el pasto pesado Esto de aquí También lo eliminamos Vale Vean Ya se mueve mucho Mucho más fluido Todo Igual Este pasto De aquí Vamos a cambiarlo Rapidísimo La vamos a ajustar Y vamos a hacer Una siguiente prueba Una siguiente prueba Estoy todo despeinado Amigos Una disculpa Y Listo Vamos a Perdón A probar aquí En tiempo real De nuevo Y hemos bajado Grande parte del peso Mejora Mejora Vamos mejorando Vamos mejorando Ah no ya Ah bueno casi Por momentos Pero igual Vamos a acercarnos Vale O sea Está lento Pero ya es manejable Igual de repente Lo que estés viendo La autoexposición No me la regula Ahí si Creo que depende De que momento Pero vean Ya Fluido No sé Depende De la toma Que hayas elegido O sea Un ejemplo Me salgo Y vamos a poner Una vista interior Por ejemplo De esta cocina Que ya tenemos Un tipo de iluminación Sobre esto Vamos a meternos Al VR Vale Y ver Cómo funciona Ah si Obviamente ya Trabajamos con esta iluminación Ahí pueden ver Cómo se comporta Vale No sé Se alcanza a ver un poco Bueno Aquí no importa tanto Aquí es para que vean Que si estoy usando Estas cosas Pero aquí Ya Muchísimo Muchísimo Más fluido Obviamente aquí Le bajan los brillos Y cierto tipo De De sombreado Para que no pese tanto Pero muy bonito Y Pues sigue Estando bien Para proyectos Afuera inmobiliarios Para los que vendan Departamentos O casas muy chicas Está súper bien Vean que cool Estamos por ahí En ese apartado Vale En este tema Está bien Igual Vamos a Tratar de Salirnos Un poco acá Listo Y como dije El tema La exposición Todo eso Pues depende De la escena Donde hayas puesto Porque no estamos Trabajando con autoexposición Pero igual Para mucha gente Puede estar bien Y se diviertan Y ven todo Toda la fachada Y lo que quieran ver Pero si La vegetación Pesa Hace que pese muchísimo Así que Tienes que jugar Con backgrounds Es para Casas chicas Casas chicas Departamentos Eso si Oficinas Esto es una maravilla Para vender oficinas Para vender Departamentos Casas chicas Donde no necesitas Esa injerencia enorme De vegetación Ni puedes jugar Más bien con un panorama Un background Vale Muy bien mi comunidad Pues con esto Cumplimos esta clase Esta clasecita Vale mi comunidad Y nos vemos En la siguiente clase Vamos a ver Recorrido virtual Eso es algo que quería ver Primero Antes que el recorrido virtual Para mucha gente Puede ser interesante Realmente Y pues nada Nos vemos Siguiente clase Yo fui Fran Soy arquitecto Los den los comentarios Hasta luego Y bye bye